Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás El ministerio C. Venecer presenta con el apóstol Dr. Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida Buenas noches, buenas noches, buenas noches mis amados hermanos, feliz día lunes, aleluya, de matrimonios, verdad Siempre, todos los lunes estamos por más de 30 años, hablándole específicamente a los matrimonios, hablando de la situación familiar Los días martes ustedes saben que hemos tenido siempre por todos los años anteriores otro tipo de actividades, la alabanza que se reúne, los discipulados Pero como ahora no se está reuniendo, por eso estoy predicando también los días martes, verdad, para mí es un deleite Así que me va a tener que aguantar un cachito, oh por favor no voy a apagar la tele, no me voy a hacer sentir tan mal Bueno, hoy quisiéramos platicar, yo quisiera platicar de esta temática tan importante que es la familiar Y yo le puse al tema, aprendiendo paternidad, claro que cuando estoy hablando de paternidad, entendámoslo, estoy envolviendo la maternidad Paternidad, diagonal maternidad, si usted quiere verlo de esa manera, aprendiendo a ser padres Ahora tenemos un problema con que hay que decir guatemaltecos y guatemaltecas, hermanos y hermanas Por cierto que dicen los que saben más del idioma español que eso es incorrecto Pero yo no vine a hablar de una clase de lenguaje español Solo estoy diciendo que el tema no va dirigido exactamente al varón Sino que aquí aprendiendo paternidad estoy hablando de hombre y mujer Y así lo hace la Biblia Porque digamos hay algunas cosas que el hombre tiene que hacer ministerialmente Pero que generalmente son tareas de mujer Ejemplo, hijitos míos por los cuales vuelvo a sufrir dolores como de parto ¿Quién tiene los dolores de parto? La mujer ¿Quién los tiene ahí? Un hombre llamado Pablo Nosotros fuimos como una nodriza y los alimentamos tiernamente ¿Quién es el que hace el papel de una nodriza? Una mujer ¿Quién es lo que está haciendo ahí? Los apóstoles Sigan al hombre que lleva el cántaro del agua ¿Quiénes salían en aquel tiempo a traer el agua en cántaros para su lugar? Las mujeres ¿Quién lo está haciendo ahí? Un varón señal Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de paternidad Estamos involucrando la maternidad Por favor, les ruego en el nombre de Jesús Que me reciba esto Para poder continuar en la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón Pero si les destorbo, entonces pongámosle aprendiendo paternidad diagonal maternidad La segunda pregunta, y aquí es donde yo quisiera empezar La segunda pregunta hecha a la humanidad En Adán Porque Adán era la cabeza federal de la raza humana Entonces, la segunda pregunta que le hicieron La primera, usted se recuerda Adán, ¿en dónde estás? Ubicación, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Pero la segunda pregunta que le hicieron Fue esta ¿Quién te enseñó? Adán, ¿quién te enseñó? Algunas versiones de la Biblia En el Génesis capítulo 3, versículo 11 Que es donde aparece Lo ponen ¿Quién te reveló? ¿De dónde aprendiste? Etcétera Pero, digamos, todas estas versiones Y muchas más Yo aquí solo resumí Si quieren lo ponemos en pantalla completa Solo puse acá La SRB Que es la Biblia antigua La Biblia del año 70 60, perdón La 77 Reina Valera en el 77 La Biblia del Oso La BDI La BSE La N Todas esas que usted mira acá Dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Entonces, como el tema que yo estoy abordando Es aprendiendo paternidad Entonces, la pregunta que yo quisiera hacer A mí mismo Que me quisiera hacer a mí mismo Y te quisiera hacer a ti también Pero para que la respondamos Con sinceridad Si somos padres Y este es un momento En el que el Señor dijo Que iba a hacer volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y de los hijos Hacia los padres Por medio de la manifestación Del profeta Elías Y o Su espíritu ¿Verdad? El espíritu de Elías Entonces Lo primero que tenemos que La primera pregunta Que tenemos que responder acá Respecto a este tema Es ¿Quién te enseñó A ser Papá? ¿Quién te enseñó A ser Mamá? ¿Quién? Pues Cada uno Vamos a tener Diferentes Vamos a tener Diferentes respuestas Alguno va a poder decir Bueno Yo aprendí Viendo A mi papá Y a tu papá ¿Quién le enseñó? El papá de él Y a él Y así nos vamos Hasta atrás Y realmente Hay conductas Que se dan En nuestras familias Que no necesariamente Eran las correctas Entonces Ahí Ya se pudo haber Distorsionado La enseñanza De lo que es Un padre ¿Quién te enseñó A ser Mamá? Usted sabe Que incluso Una de las De las cosas Que dicen Los especialistas En este tiempo En estas En estas cuestiones Es que le pueden A las madres Que les da Depresión Posparto Una de las razones Que le puede dar No solamente Esa Pero una de las razones Es porque Ellas piensan Que no van a poder Ejercer su papel De madre Adecuadamente Porque se enfrentan Ante lo desconocido Totalmente Es casi Instintivo ¿Verdad? ¿Verdad? Como los animalitos Es instintivo Pero como nosotros Somos seres Racionales Entonces Claro que va a haber Algunas cosas Que son instintivas Pero Van a haber Algunas otras cosas Que las vamos a tener Que aprender En el camino Alguien nos va a tener Que enseñar Claro Si hablamos De cosas Básicas Y físicas Pues Las abuelitas Enseñan Que el bebito Hay que sacarle El aire Y como ponerlo Y donde darle Sus golpecitos Y otro montón De cosas Que se trasladan De generación En generación Pero Pero ya La formación Del niño ¿Quién nos enseñó? Entonces Como les repito Mucha gente Puede decir Me enseñó mi papá Me enseñó mi mamá Pues yo no tuve Ni papá ni mamá Me enseñó mi abuelo Pues yo no tuve Ni abuelo Ni papá ni mamá Me enseñó mi tío Pues yo no tuve Ni tío Ni papá Ni abuelo Y estuve en una casa En un foster home En una casa De adopción Pues yo Crecí en una institución Y yo crecí en un Entonces ¿Quién nos enseñó? Y ahora tenemos Nuestros hijos Entonces para empezar Tenemos que frenar La enseñanza mala Que pudimos haber tenido Entonces fíjense Que viendo En la Biblia Yo quisiera Plantearle algo Que pudo haber sido Una enseñanza Que algunos Tuvimos en alguna parte O no Entonces miremosla Miremosla Según la Biblia Esta es la segunda parte Segunda pregunta Entonces miremos en la Biblia Analicemos al avestruz El avestruz Desde luego Pues es un animalito Pero por instinto Los animales Se comportan De tal o cual manera Sin embargo El avestruz Que es lo que vamos a ver De prototipo De lo que no se debe de hacer Y en la aplicación Vamos a ver Hasta que punto Nosotros hemos Tenido esta misma falla Que este animalito Y usted sabe Que cuando se habla Del avestruz La mayoría de la gente Piensa Que lo que hace El avestruz Es que Mete la cabeza En un hoyo Y que eso Lo que significa Es que Está ensimismado Y no se da cuenta Los problemas Que le rodean Pero No es exactamente Eso A lo que vamos a hablar En la Biblia Porque esta es Una pregunta También Esta es una pregunta Que Dios Le hace a Job Recuerde que estamos Hablando de preguntas Dios hace preguntas Y de esa manera Nos enseña Cuando le preguntó A Adán ¿Dónde estás? Dios sabía Donde estaba Lo que Dios quería Era Que Adán Supiera Su propia ubicación Cuando le preguntó ¿Quién te enseñó? Dios sabía Que le había enseñado Lo que Dios quería Es que reflexionara Y dijera Pues a mí el que me enseñó Fue el diablo Eso es lo que Dios quería Que él Que le cayera El 20 Pues de que el diablo Era el que le había enseñado Entonces ahora Dios le está hablando A Job Y le está haciendo preguntas Porque Job Se está quejando Y con justa razón Hermano Todo lo que le había pasado Al pobre Pues es entendible Como humanos Entonces Le dice El señor Cuando está dialogando Con Job Baten alegres Las alas Del avestruz ¿Acaso con el ala Y plumaje Del amor? Aquí vamos a ver Aquí empieza La ministración De una cosa mala Que está haciendo El avestruz Y que Dios Dios nos quiere enseñar Que debe ser corregido Aquí lo primero Que está hablando Dios Todavía no empezó A hablar de paternidad Aquí el señor Pero en el siguiente versículo En los siguientes versículos Porque vamos a leer El 13 14 15 16 Y nos vamos a dar cuenta De que ahí está hablando De una paternidad No buena No buena Y que entonces Si no es buena Podemos aprender Por espejo Es decir Si esto que está Haciendo el avestruz Es malo Entonces yo tengo Que aprender Las cosas buenas Que vienen a ser Contraposición De lo malo De lo malo Que está haciendo El avestruz Esto lo vamos a ver Baten alegre Las alas Del avestruz Baten Esa no es pregunta Esa es una afirmación Baten alegre Las alas Del avestruz Pero ahora viene la pregunta ¿Acaso con el ala Y plumaje del amor? Y entonces empieza El señor A describir Lo que hace Mire el versículo Siguiente 14 Solo una vez más El 13 ¿Acaso lo hacen Con el ala Y plumaje del amor? Porque Verso 14 Porque abandona Sus huevos En la tierra Y sobre el polvo Los calienta Entonces aquí Está el primer Gran problema De lo malo Que está haciendo El avestruz Y ya está hablando Aquí De su simiente De esos huevos Que abandona Pero miremos Miremos Porque la Biblia Siempre tiene un mensaje Hermano Que está Abajo de la letra Y que el Espíritu Santo Bendito de Dios Nos tiene que explicar Entonces aquí El señor Deja ver Que una de las cosas Malas que hace El avestruz Como papá O como mamá Entonces hay papás Que son avestruz Y mamás Que son avestruz Es que abandonan Sus huevos En la tierra Sus hijitos Los vinculan Demasiado A la tierra No les enseñan No les enseñan Las cosas celestiales Mire yo estoy de acuerdo Con que nosotros Deberíamos De enseñarle A nuestros hijos Un arte Un deporte Y otras cosas más Pero al final Pero al final de cuentas Eso es terrenal Eso es terrenal Lo que los hijos Deberían De De Aprender Es a la A comunicarse A temerle A Dios Ese sería El mayor regalo Que preferiría usted Un hijo Que jugara También Fútbol Como Messi Y al final De su camino Se va Al infierno O un hijo Que Que no puede Ni siquiera Patear la pelota O que no puede Ser un músico Cuando toca La puerta Se desafina Y que tal vez No fue muy afortunado Y que tal vez No fue muy destacado Ni en los deportes Ni en la música Ni en el estudio Pero que como Jacob Amaba las tiendas Y amaba la primogenitura Y las cosas Espirituales Yo Creo que hay que tener Un equilibrio Desde luego Y entiendo Que nosotros Debemos de preparar Nuestros hijos Para las cosas terrenales Pero No abandonarlo Solo para ellas Le voy a poner Un ejemplo Así Un ejemplo Aquí entre nos Mire pues Aquí entre nos Solo platiquemos Aunque solo yo Voy a platicar O a usted Casi un monólogo Porque no tengo Retroalimentación La podría tener Pero es que entonces Me emociono Si empiezo a ver Los hermanos Que el hermano Fulano Lo está saludando De no sé dónde Y entonces yo me emociono Y me pongo a saludar Y se me va el tiempo Por eso es que no lo hago De esa manera Pero mire pues Mire Ahorita Pues nosotros Estamos en cuarentena Pero no hablemos De la cuarentena Hablemos de una vida Pues normal Antes de esta cuarentena Antes del COVID-19 ¿Cuántas veces A la semana Iba su hijo A la escuela A su clase de karate A su clase de ballet A su clase de música ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pues yo no sé cuántas Pero le aseguro Que toda la semana Estaba ocupada ¿Y cuántas veces Iba a la iglesia? ¿Y a qué horas Llegaba? Yo sé que algunos dirán Ah yo siempre me los llevaba A la iglesia Enhorabuena Y no se trata Por favor No me vaya a malinterpretar No se trata Que yo le esté diciendo Que estando en la iglesia Estando en la iglesia Pero Mire A donde uno va Definitivamente Ahí demuestra Donde está su corazón Eso es definitivo Entonces Si lo estás instruyendo En las cosas de la tierra Perfecto Te felicito Porque él se va a tener Que enfrentar A unas cosas Bien tremendas Y tiene que Aprender Y muchos idiomas Y ser todo lo que tú quieras Va a aprender Muchas cosas físicas Y deportivas Y todo Pero ¿Y lo espiritual? Y no la Biblia decía Pues Mira lo que hace El avestruo Y los abandone En cosas terrenales Esa es una de las cosas Que hace Y no decía La Biblia Y dice Estas palabras Se las enseñarás A tus hijos Cuando te despiertes Cuando te sientes A comer Cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Hay toda hora Y eso es lo que decía ¿Y qué es lo que hace La sociedad moderna? Se esfuerzan ¿A qué horas Despiertan a los niños Para que se van al colegio Y lleguen temprano? Algunos a las 4 de la mañana Así sucede con la iglesia No Porque la iglesia No hombre La iglesia no es tanto Hombre La iglesia Es secundario Incluso Digamos yo Pues no me quejo en eso Porque Porque Yo tengo mi vida Con el Señor Y mi trato con el Señor Pero incluso En todas estas cuestiones Que están sucediendo Usted se va a dar cuenta Que cuando todo Empiece a volver A la normalidad La gente considera Tan menos importante La iglesia Que van a ser Las últimas actividades Que van a volver A probar Van a probar Que se abran Los centros comerciales Ahí va a ver usted Van a probar Que la famosa Doña Chonita Con toda su familia Vuelva a vender Pero El pastor Don Chonito Ese se puede esperar Mucho tiempo más Por mi no hay problema Porque yo de todo el mundo Le sigo predicando aquí Y hasta lo puedo tener aburrido Y esta semana que viene Tenemos la sexta temporada Del retiro De verano 2020 Y le voy a seguir predicando Pero a lo que yo voy No es eso Sino que ¿Cuál es La percepción Que tiene la gente De las cosas espirituales En este preciso momento? Mire Se lo voy a poner De otra forma Solo para que miremos Y evaluemos ¿Qué es lo que nosotros Decimos que es bueno O malo? Mire pues ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted De un pastor Que con su mascarilla Y sus guantes Está repartiendo comida? ¿Lo señalaría? ¿Que lo criticaría? ¿Verdad que no? Diría No Que buena obra Se está recordando Los pobres Ahí es donde tienen Que ir los recursos Ahora pongamos El otro pastor Que está orando No les está dando Nada de comer Sino que está orando Por un enfermo Que allá llega Por un enfermo Que les está predicando En una esquina ¿Quién de los dos Para usted tiene Según la mente humana? El mejor Es el que les está dando Para la panza Para el cuerpo este Que se va a morir Pero el que les está dando Para la vida eterna Ese lo menosprecian ¿Pero sabe por qué? Porque esa es la apreciación Que tiene la gente Abandona Entonces Sus huevos en tierra Ahí los abandona Lo terrenal Esto es lo que importa Lo demás no importa Pues no El Señor deja ver Que el avestruz Es un mal padre Y que lo que nosotros Deberíamos de hacer Es esforzarnos Para darles a nuestros hijos Una orientación espiritual Y no tanto De estar haciendo cultos En la casa No me refiero a eso No me refiero A que la muchachita Dirija El papá predique La mamá Recoja la ofrenda Y el hermano mayor Se la gaste No, no Yo no estoy hablando De eso Yo no estoy hablando De jugar de culto Estoy hablando A un ejemplo Que de algo Que Cristo hizo En mi vida Y que yo se lo puedo Trasladar a los míos Pero primariamente A los de la casa Porque predicar aquí De aquí para allá Pues hasta algún No es fácil Pero más o menos No es tan fácil Como predicarle A los de la casa Porque los de la casa Lo miran a uno Todo el día Entonces No abandones Tu simiente En las cosas terrenales No lo abandones Cuando se habla De Samuel Y dice que Samuel No dejó caer Ni una sola De las palabras De Jehová tierra Quiere decir Que la palabra De Dios No la volvió Cosa terrenal Sino que sabía Que lo dirigían Hacia el cielo Cuando vemos Cuando vemos Esa perspectiva Las cosas cambian Miren lo otro Porque tengo muchas cosas Que analizar De esto Y no quiero Que me agarre El dedo La puerta Y dice Que sobre el polvo Los calienta Los abandona En la tierra Y sobre el polvo Los calienta Pero Padre Santo Espiritualmente Hablando El polvo Es en En donde está La comida De la serpiente Eso fue lo que le dijeron A la serpiente Maldita serás Le dice el Señor A la serpiente Sobre tu pecho Te arrastrarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Claro La serpiente En el sentido literal No se alimenta De eso Agarra Ratones Y cosas Y si son Serpientes más grandes O como un pitón Una boa Pues se pueden hasta Tragar un animal Grande Una vaca Incluso Pero Esto es simbólico El polvo Lo que está diciendo Es lo humano El humanismo Ahí es donde Dejan A los niños Y es en donde Nosotros deberíamos De pelear Para enseñarles A ellos Y ellos Lo reciben rápido Lo asimilan Rapidísimo Los niños Lo asimilan rápido A tal punto Que tú les enseñas Y después Ellos te exigen Tú les enseñas A orar Por los alimentos Y después Ellos te dicen Papá No oraste Mi hijo Es que lo que pasa Que yo ya venía orando No pero Hay que orar Se vuelen más legalistas Es que uno Pero bueno Está bien Pero les enseñaste Ahora miremos Otra cuestión acá Dice Que se olvida De los depredadores Se olvida De que algún pie Los puede aplastar O una bestia salvaje Los puede pisotear Entonces Lo vamos a ver Más adelante Con mayor detalle Este versículo Pero hay que Salvaguardarlos De los De los depredadores Y luego el verso 16 Por último Y ya entramos En la siguiente etapa Trata a sus hijos Con crueldad Como si no fueran suyos Aunque su trabajo Sea en vano Le es indiferente Ok También lo vamos a ver Más adelante Como es La indiferencia Del avestruz Entonces Como lo vamos a ver Yendo al principio Como decía al principio El versículo 13 Baten las alas Con alegría El avestruz Así decía Entonces Empieza a hablar De las alas Y yo le llamo A estas alas Y aquí me voy a detener O sea que estoy regresando Hasta el verso inicial ¿Verdad? Que me parece Que fue El versículo 13 Baten alegre Las alas Del avestruz Baten alegre Las alas Del avestruz ¿Acaso Lo está haciendo Por amor? ¿Acaso está batiendo Las alas alegres Por el amor Que le tienen A sus hijos? Y entonces aquí Es donde continúa Las alas Inservibles Del avestruz ¿Por qué le llamo Yo alas Inservibles? Para empezar No puede volar El avestruz No puede volar Entonces ¿Para qué tiene alas? Si no vuela ¿Para qué tiene alas? Si no vuela ¿Para qué Tiene alas? ¿Son alas Inservibles? ¿Son adornos? Como la higuera Que tenía Hojas Pero no tenía fruto Como la fe Que no tiene obras Y que es muerta Como Como el conocimiento Que no tiene amor Y mata Ahora resulta Que las alas Es sólo para hacer Alaraca Y entonces Aquí tenemos Que entender Que En el En el Oficio De la paternidad Y o Maternidad Deben de existir Alas Pero no de avestruz El avestruz El avestruz ignora Para qué sirven Las alas Entonces Aquí sería un aprendizaje Por espejo Entonces Si Si el señor Señala Las alas Inservibles Del avestruz Yo creo que el señor También quiere Puntualizar Para qué sirven Las alas En la casa Obviamente Estamos hablando En sentido simbólico Miremos Dice acá En Ruth Capítulo 2 Versículo 12 Que el señor Recompense Tu obra Y que tu Remuneración Sea completa De parte Del señor Dios de Israel Bajo Cuyas Alas Has venido A refugiarte Aleluya Entonces Y eso No lo hace Eso no lo hace El avestruz No refugia A la gente Entonces Pero ahora Entendemos Que el dios De Israel En el sentido Simbólico Tiene alas Para refugiar Entonces Y el dios De Israel Es nuestro padre El señor Nos enseñó Eso Que ya no solamente Era dios El creador El eterno El todo poderoso El proveedor Sino que es Nuestro papá Entonces Nuestro papá Tiene alas Pero no como El avestruz Nuestro padre Tiene alas Y entonces Nos quiere enseñar Por eso Aquí es el aprendizaje De la paternidad Nos quiere enseñar Cómo ser padres Nos quiere enseñar Cómo En el caso De las hermanas Cómo ser madres Por eso Aquí no se trata De que Una mujer Necesariamente Le tenga que venir A decir Necesariamente Por favor Una mujer Le tenga que venir Necesariamente A decir A las mujeres Cómo ser mamá Dije necesariamente Porque la Biblia Si dice Que las más ancianas Enseñen A las más jóvenes A amar a sus maridos Pero uno de hombre Le puede enseñar A un hombre Y a una mujer Cómo ser mamá Y cómo ser papá Porque está en la Biblia No porque uno Lo sea Es decir Incluso un hombre Que no tiene hijos Pero está metido Con el Señor Y tiene la revelación Le puede enseñar A alguien Cómo ser papá Pues sigamos acá Entonces Dios Bueno Escuso decirle Que yo sí tengo hijos ¿Verdad? Por si Alguien Todavía no lo convence Ese argumento Y tengo nietos Y bisnietos Aquí donde Mira patojón Ya tengo bisnietos Pero miremos acá Dice Bajo cuyas alas Has venido A refugiarte Entonces Creo Que lo que Dios Nos está hablando acá Y lo vamos a también A puntualizar un poquitito Más adelante De otra forma El refugio La protección ¿Qué es Lo que la casa Lo que el hogar Debe de proveerle A todos los que viven ahí Sentirse protegidos? Sí señor Ahora Si no tiene Si lo que tiene Son alas de avestruz Solo va a ser pura la haraca Pero los muchachos No se van a sentir protegidos La mujer No se va a sentir protegida Se puede sentir amedrentada O el varón Se puede sentir amedrentados Porque se vive en un clima Espeso ¿Por qué razón? Porque así fueron enseñados Ellos En su casa En la casa En el hospicio O en la casa De la abuelita O de la tía O en su primer hogar Así fueron enseñados Y entonces así lo imponen Incluso con miedo Muchos hogares Es a puro Puro miedo El miedo Aquel Aquel hombre Tan Tan tosco O la mujer Tan tosca Entonces ¿Qué van a aprender los hijos? Lo mismo Entonces Eso hay que renunciar Por eso es que La Biblia dice Que en este tiempo Él hará volver El corazón de los padres Hacia los hijos Porque entonces uno puede Reflexionar y decir No he actuado bien Te pido perdón Señor Te pido perdón Enséñame A ser padre Enséñame A ser madre Enséñame Señor A llevar las riendas Del hogar A gobernar mi casa No solamente Ponme a gobernar Porque no es lo mismo Gobernar Que saber gobernar Sigamos acá Entonces refugio Las alas Las alas Del Señor Las alas Que no quiso usar El avestruz Dan refugio Que el Señor Recompense tu obra Y tu remuneración Sea completa De parte de Dios Del Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas Has venido a refugiarte Miremos otro versículo acá Deuteronomio 32.6 Ya aquí es un águila Vamos a ver Deuteronomio 32.6 Como un águila Que despierta Su nidada Que revolotea Sobre los polluelos Que revolotea Sobre los polluelos No sé por qué razón No pasó El otro Versículo Pero Vamos a ver Si tal vez Se zafó esto Y lo vuelvo a poner No hay problema Porque me interesa Que salga Ahí Los versículos Con la ayuda Del Señor Si parece que eso es Mire pues Pero es para no perder La costumbre Porque cuando le estoy Practicando en la iglesia A veces me pasan Estos clavos también Entonces Miremos acá Deuteronomio 32.6 Como un águila Que despierta Su nidada Que revolotea Sobre sus polluelos Extendió Sus alas Y los tomó Y los llevó Sobre su plumaje Aleluya Eso no lo puede hacer El avestruz Para que le sirven Las alas A la avestruz Solo para hacer Buya Y batir Las alas Ahí como que Con gran alegría Como que todo Estuviera saliendo bien Pero no es Con el plumaje Del amor En cambio Este está Batiendo sus alas Pero mire Para que Está despertando A su nidada Les está enseñando No necesariamente Que los está despertando En la mañanita Para llevarlos A tal o cual lugar Aunque podría ser También visto De esa manera Pero los está Despertando A la dimensión De la vida Les está enseñando Él los está Despertando A lo que es La vida Él debería De ser El que cuando Los hijos Ya tienen Alguna edad Le dijera Mira Esa noticia Tener criterio Como para decir Que opinas De esa noticia Tal cosa Y mira Pero la Biblia No es eso Ahí lo que debería Estar pasando Lo despierta Le despierta Su conciencia Le despierta Su conocimiento Le despierta Su entendimiento Porque el entendimiento Puede estar dormido Por eso El apóstol Pedro Dice Esta es la segunda Carta Que os escribo En las cuales Dos cartas Despierto Vuestro sincero Entendimiento Entonces El águila Con sus alas En las alas Lo que significa Sirven para Despertar A la anidada Para que no sean Unos ignorantes Y revolotea Sobre sus polluelos Los polluelos Ahí si Se tienen que mover Pero después Extiende sus alas Y les dice Súbanse muchachos Vamos a ir a un colazo Y los tomó Y los llevó Sobre su plumaje Y los lleva Y les empieza a enseñar A volar El avestruz No El avestruz Es aquel tipo De hombre o mujer Que tuvieron hijos Los dejaron ahí Abandonados Se fueron a trabajar Digamos que a trabajar A los Estados Unidos Y a la pobre mamá A la abuelita Le mandan de vez en cuando 50 dólares Aunque yo sé Que algunos Si son padres Que aman Y hacen un esfuerzo Pero recuérdese Le está poniendo Más atención A la tierra Abandona Su simiente En la tierra Y sobre el Polvo Los calienta Pero aquí Está volando El águila Está volando Y los está despertando A una nueva dimensión Entonces Aquí estamos Aprendiendo Las alas del avestruz Inservibles Y para que sirven Las alas En las otras Aves Para que haya Una buena paternidad Y una buena maternidad Miremos otro Versículo Mire ¿Acaso a tu mandato Se remonta El águila Y hace En las alturas Su nido? Entonces Aquí podemos ver Algo bien Bien impresionante Que yo quisiera Que analizáramos En otras En otras versiones Habla de que Esta Este animalito Está utilizando Sus alas Para poder Subir Pero lo que me Interesa es Que el águila Hace su nido Y el nido Es un otro tipo Del hogar Un nido de amor Dicen Es el nido De aquellos Es el hogar De aquellos Que son recién casados Y empiezan En esta gran Empresa Y aventura Que se llama Hogar O matrimonio Pero entonces Ahora viene el águila Con sus alas Porque es La única manera No podamos creer Que el águila Caminando Va a ir Hasta las alturas Tienen que volar Para algo Le sirven las alas Entonces ¿Para qué? Para ir a hacer Un nido En las alturas Otra vez Volvemos a la carga Su hogar Es en las alturas Su hogar Es en las alturas Cuando la Biblia Habla de alturas Dice Y pone mis pies En las alturas Sobre mis alturas Me hace Caminar Cuando vemos Que el Señor Mismo cuando camina Dice que El polvo De sus pies Son las nubes Está caminando Las alturas Cuando analizamos El aposento alto Del Padre El aposento alto Del Hijo El aposento alto Del Espíritu Santo Cuando vemos En donde hicieron El aposento Que le dieron Al profeta Que visitaba Aquella señora Noble Y ella convenció A su esposo Que en el segundo piso En las alturas De en donde Se manifestó El Señor Para lavarle Los pies A los discípulos Fue en las alturas Donde vino La llenura El Espíritu Santo Fue en un aposento Alto Esto es bien importante Esto es bien importante Porque quiere decir Que en las alturas Es en donde Se limpian Los pies El caminar De uno Es la intimidad Con Dios Pero también Con la Con la familia Es la manifestación Gloriosa De Dios Y no solo eso La serpiente Que es enemiga Sérrima del águila Y que bien Le gustaría Comerse A los polluelos Tal vez Antes de que Nazcan Cuando están En forma De huevo O que se yo Comérselos Pero no pueden No pueden ¿Por qué? Porque lo pusieron En las alturas Hermano Utiliza tus alas No para hacer Alaraca Como el avestruz Batiendo sus alas Con alegría Pero no le sirven De nada más Que para hacer bulla Haz tu casa En las alturas Miremos otro versículo Acá Oh Esto es tremendo Siempre hablando Del águila O usted En contraposición Del avestruz Pero los que esperan En el Señor Renovarán sus fuerzas Y aquí me llama La atención Se remontarán Con alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Nuevas fuerzas Tendrán Los que esperan En Jehová ¿Verdad? Pero entonces Mire pues ¿Qué es remontar? ¿Qué es remontar? Si usted lo busca En un diccionario Ahorita que tiene acceso Al mismo ahí Internet En su casa Pero Recuerde que No queremos que se le vaya La señal Para que sigamos Platicando Pero Remontar Algunos conceptos Lo Lo atribuyen A lo que hace Por ejemplo El salmón Que va Nadando Hasta Hasta su lugar De origen Remontando Las corrientes En otras palabras Va nadando Contra la corriente Así lo conceptualizan Así lo conceptualizan Miremoslo En el área De deportes Está jugando Su equipo Favorito Ya sea De basquetbol De béisbol De fútbol Está jugando Y lo llevan Pero Contra la pared Si es fút Lo llevan Tres A cero Dios mío Algunos Hasta se salen Del estadio Y dicen Estos Chambones Ya perdieron Ahí se van Y De repente Los Muy lentos Se van Y cuando Están En el Parqueo Oye Que toda la multitud Que no se fue En el estadio Gritan Otro gol Pero con más fuerza Y le entró Duda Ya les metieron El cuarto Y entonces Se sube al auto Enciende el radio Y se da cuenta Que Metieron un gol Los de su Partida Por lo menos El del honor A ustedes Que vámonos Pues de todos modos Tres a uno No está tan malo Pero bueno De repente Cuando va saliendo Del parqueo Se oye otra vez Gol Padre santo Ya metieron dos Y Entonces ya Le da pena Y dice Como no Como no me quedé Bueno Ahora ya estuvo Cuando ya Va salió del estadio Y va por la carretera Oye otro Que le está narrando Gol Tres a tres ¿Sabe cómo se llama eso? Remontó Dieron una remontada Eso es lo que quiere decir Y Y como hay dichos Que usan Los deportistas A usted Que dice Caballo que alcanza Gana O sea Iba perdiendo Y empezó Más rápido Y ese ganó Entonces ahora Ya no se lo metió Tres y pa Remontó El día siguiente Remontada histórica Bueno Pero ahora hablemos Del partido Ya no del partido Fútbol Sino que del partido Que usted tiene Ahí en su casa Alas Para remontar ¿Sabe qué significa? Que a veces Vamos perdiendo El partido En la casa Que a veces Estamos Fracasados Que quizá Llegamos a tal Punto Que tal Tal vez Estamos Separados Del cónyuge Y de los hijos Que quizá La cosa Fue más allá Y tal vez Hasta se dio Un divorcio Y la gente Cuando tiene Un fracaso De esta naturaleza Aunque no lo diga Se siente mal Fracasó Es como El hombre La mujer Que tiene Un negocio Y fracasó O sea Se me fracasa Yo compro frijol Y le sale Gorgojo Yo sí Francamente Estoy mal Estoy mal Entonces Pero La administración Que le vas a dar A tus hijos Con las alas De águila En contraposición A las alas De avestruz Es que No todo Está perdido El partido Todavía no se ha terminado Y tienes un Dios Que no te va a dejar Abandonado Y remontarás Con alas Como las águilas Quiere decir Que si hay Algún fracaso En tu vida Familiar En tu vida matrimonial Y te sientes mal Por eso Te digo Dios Quiere que tengas Alas de águila Y que tengas Esa capacidad Para ministrarle A tus hijos Y si tú eres El que Me está escuchando En este momento Tú eres el que Ha fracasado También Dios Tiene alas De águila Para ti Y de una paternidad De Dios Directa hacia ti Pero también De una paternidad Espiritual Que cuando se habla La palabra Es efectiva No regresa Vacía Y te da la capacidad De remontar En las condiciones Más adversas Que puedas estar viviendo Pero el avestruz No El avestruz Solo Una gran alaraca Con las alas Y bulla Pero no Tiene unas alas En las cuales Pueda manifestar amor Miremos otro Otro versículo Porque ya me quedan Poco tiempo Pero vamos A seguir acá Mire Exo 19 4 Vosotros Habéis visto Lo que he hecho A los egipcios Y como He tomado Sobre alas De águila Y os he traído A mí Bueno pues Aquí hay mucha tela Que cortar Pero yo Solo voy a Abordar Un Algo Específico Y es El hecho De que Con alas El señor Sacó al pueblo De Egipto Para mí Esto es bien Significativo Porque Ahí lo que Está diciendo Es que Las alas De la Destruz Que son Inservibles Jamás Van a servir Para sacar A los hijos De Egipto Nunca Nunca Pero La verdadera Paternidad Es no dejar A sus hijos Cautivos En Egipto Pero para eso Tiene que salir Usted también Verdad Porque Cómo puede sacar A sus hijos De Egipto Si a usted Le fascina Estar en Egipto Cómo le puede Usted enseñar A sus hijos Que tal o cual Costumbre No es de Dios Cómo 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 puede ser Eh Que te vas A acoplar A las costumbres De Egipto Si le enseñas A tu hijita Que de 3, 4, 5, 6 años Incluso hasta La molestas Diciéndole Que tiene un novio Ay Ese es tu novio Y le das besitos Como que fue una gracia No Pero ¿Por qué despertar El amor? O O lo que Se llama La erotización De los niños Sobre todo En el Enfocándolo A las mujercitas Que ahí la nena Se quiere pintar Las uñas Tiene 5 años El papá No quiere Pero la mamá No sea legalista Es mujercita No hombre Todo tiene su tiempo ¿Por qué le va a quitar Porque va a erotizar eso? ¿Por qué las va a marcar Con una cuestión Que tal vez Ya cuando sea señorita Ella lo va a A definir Ya cuando sea Grande Ella va a decir Si lo hace o no ¿Por qué lo va a hacer? Hay que sacarla de Egipto ¿Por qué le va a estar Poniendo a aquellos No sé si usted se ha dado cuenta Pero ahora hasta ahí Bueno En este momento no Porque a todos Están en cuarentena Pero Pero Que tienen ahí Los concursos De así como Los de mis universos Solo que ahora De las niñitas Y ahí se mira En los programas Como se ponen a llorar Frustradas De que no Dieron la talla Y que las enseñan A caminar con tacones Unas Unas muchachitas Pequenas Eso no está bien Pero así hay otro montón De cosas Así hay otro montón De cosas Que la gente En vez de utilizar Sus alas Para sacar A sus hijos De Egipto Los dejan Como no tienen Alas de águilas Sino que de avestruz Pero hoy Estamos aprendiendo En este momento Estamos aprendiendo Para que sirven Las alas en el hogar Y una de esas cosas Es Saca a tus hijos De Egipto Sácalos No estoy hablando De legalismos No estoy hablando Ahorita hay que Revisarle Todos los programas De televisión Si hay que revisarlos Porque hay algunos Que son muy nocivos Tampoco te vas a poner Legalista Que ni la patrulla Canina Pueden ver Los pobres patojos Tampoco es así Sino que Tienes que Pedirle la gracia A Dios Sobre todo En cosas De tipo Religioso En vez De sacarlos De aquellas Costumbres Más Los involucran Y los involucran Y entregan A sus hijos En el tiempo Antiguo El Señor Le decía A los israelitas Que habían entregado A sus hijos A los ídolos Y que hay de aquel Que pasara A sus hijos Por fuego Entonces Las costumbres Egipcias Que van Desde lo sexual Hasta Aún las comidas Y las costumbres Religiosas Deben de ser Utilizadas Las alas de águila Para sacar Al pueblo De Dios De ahí Sigamos acá Uy 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 Bueno Con este creo Que me voy a quedar Porque tengo Muchas cosas Más que contarles Pero solamente Tenemos como Tres minutos Para finalizar Entonces Mateo 23 37 Biblia textual Tercera edición Dice Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que te han Sido enviados Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta Sus polluelos Bajo las alas Y no quisisteis Ahora imagínese Si yo me imagino Que si ha visto Una fotografía De un avestruz Hay algunos lugares Que son criaderos De avestruz Aquí Yendo para Para la carretera El Salvador Y para la costa sur Pero Ahorita no puede pasar De departamento A otro Así que no vaya Mejor metas En internet Mira una foto Y las El avestruz No tiene alas Para cubrir Tiene unas alitas Así Pequeas Que ya repito Una vez más Solo sirven Para hacer a la haraca Buya Y baterlas Y llamar la atención Pero son de adorno Aquí nosotros Podemos ver Que la gallina Lo que hace Es que Junta A sus polluelos De alguna manera Los atrae Hacia sí misma Extiende sus alas Y los Y los mete Debajo Los está cubriendo Pero Esa cobertura Es una protección A un peligro Supongamos Que un depredador Que podría ser Un halcón Un gavilán Incluso un águila Que ya le hemos puesto De buen ejemplo Pero ahora pongamos La de mal ejemplo Empieza A sobrevolar Y mira un campo Y ahí Mira un montón De pollitos Y se deja venir Y el águila Se les deja ir A una velocidad Impresionante Pero la gallina Es impresionante También Se da cuenta De alguna manera Los llama Venga Mis Mis pollitos Pío Pío Y entonces Vengan Y refúgiense Para que no les pase nada Pero aquí viene Una pregunta Y el águila No se puede llevar A la gallina Si está reportado Y hay videos En donde Las águilas Se pueden llevar Hasta un animal Tan grande Como una cabra Hay un reportaje De un águila Que se llevó A un niño Que se lo Que estaba Iba caminando Con su papá Así en el campo Y de la mano Y se lo arrebató De los hombres Y se lo llevó Entonces lo que Le estoy tratando De decir Es que Que El águila Sobre todo Si es grande Se puede llevar Con mucha facilidad Cualquier cosa O Para comérselo Para matarlo Su alimento Entonces La gallina Cuando está Protegiendo A sus pollitos No es que No es que Venga O sea Aquí van a estar Seguros Lo que ella Está haciendo Es que está Poniendo Su vida En vez De la De sus hijos Dice Vénganse Que me lleve Que me lleve A mí Que me lleve A mí Pero ustedes No Ustedes son Muy chiquitos Vénganse Vénganse Para proteger A una costa De nuestra Propia Vida A una costa De nuestra Propia Vida Entonces Por eso Es inentendible Para mí Cuando Cuando un padre O una madre Por pleito Con 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 el cónyuge No pueden Cubrirle Ni siquiera Las necesidades Básicas A sus hijos Con tal De ganar Una Una demanda O que se yo Tremendo Eso es Alas de Avestruz Pero Ahí Arriesgando La propia Vida Proteger A sus Polluelos Eso es Lo que hace Una Entonces Hoy Lo que El tiempo Se nos ha Terminado Pero Lo que yo Quisiera Insistir Es que Dios Nos ha Puesto El ejemplo Del avestruz Para que No sigamos Ese camino Y que Miremos Al águila Como usa Sus alas Que miremos A la gallina Como usa Sus alas Que miremos A la paloma Como usa Sus alas Que miremos Al halcón Como usa Sus alas Que miremos Como dice Malaquías En sus alas Traerá salvación El tiempo Ya no me alcanza Para seguir Hablando De esto Pero solo Déjenme Decirle Que había Un ala Según el Salmo 55 6 Cuando Cuando el Salmista Decía ¿Quién me Diera alas Como de paloma? Entonces yo Volaría lejos Y encontraría Reposo Entonces las alas De paloma Sirven para Darle reposo Y la Biblia Dice Vamos a ver Noemí Le dice a Ruth Hija mía No he de No he de Encontrarte Un lugar Donde tengas Reposo Hablando Del hogar Entonces el hogar También es un lugar De reposo Ahora nos pusieron Ahí Pues Mandatoriamente O sea Obligatoriamente Ahí estamos En el hogar Ahí estamos Todos Te sale a la ventana Y mira Aquel silencio En el toque de queda Todos están adentro Algunos durmiendo Otros ordenando algo Otros haciendo deberes Otros cocinando Todos están ahí Nos Nos Pusieron ahí Entonces aprovechemos Este es el tiempo Que Dios ha dejado Para que pongamos En orden Nuestro hogar A aquel rey Le dijeron Pon en orden Tu casa Porque es cierto Morirás Yo creo que Esa no es la orden En este tiempo Para nosotros Pero si es Pon en orden En tu casa Pongamos en orden Nuestra casa Aquellas cosas Que no estaban Funcionando bien Pongámoslas en orden En el nombre De Jesús Aunque nos cueste Pidámosle a Dios Amén Padre En el nombre De Jesús Estamos suplicantes Delante de ti Ayúdanos A poner en orden Nuestra casa Ayúdanos A que estas alas No sean de adorno Sino que Señor Podamos Ministrar adecuadamente A nuestra simiente Nuestros hijos En el nombre Poderoso De tu hijo Amado Aquellos Que no te conocen Y que quieren abrir Su corazón Señor Y que están Aceptando a Cristo En este momento Por favor Hazlo nacer De nuevo Vivifica su espíritu Padre santo Por favor Y también Escribe sus nombres En el libro La vida del cordero Que fue inmolado Ayúdanos hoy Ayúdanos Como siempre Lo has hecho En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Padre Gracias hijo Y gracias espíritu santo Amén Amén Y amén Dios les bendiga Y ya saben Que tenemos La sexta Temporada Miércoles Jueves Y viernes Y el retiro Congregacional De los domingos Sigue también Antes les predicaba Cuatro veces Cada domingo Ahora les sigo Predicando cuatro veces E invito A de los predicadores Que Dios me ha regalado En la congregación Que pastoreo Otros cuatro Así que Ocho Y si se queja Le voy a poner El día sábado también De todos modos Usted Si tiene tiempo Se sienta y lo mira Pero dedíquele su día Al Señor Su vida Entera Dios me lo bendiga Un abrazo Y hasta pronto Vosotros los que teméis Mi nombre nacerá El sol de justicia Y en su sala Ministerio Sebedecer Presentó La Biblia Palabra Infalible Con el doctor Sergio Enríquez Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para su vida Visítenos en www.ebenecer.org.gt ¡Gracias por ver el video!